La NASA lanzó este sábado su sonda Insight, que estudiará la actividad tectónica de Marte para desentrañar los misterios de su formación y preparar posibles misiones humanas para explorar. El planeta rojo, 3-2-1, despegue, dijo un comentarista de la NASA y la misión no tripulada avanzó hacia el cielo nublado y aún oscuro a las 04-H05 locales, 1105 GMT, desde la base aérea estadounidense de Vandenberg en California. El cohete Atlas V United Launch Alliance, ULA, con la nave espacial Insight de la NASA a bordo. Foto, F. La sonda fue propulsada por el cohete Atlas V y es la primera misión de la NASA a Marte desde el Curiosity. En 2012, el proyecto de 993 millones de dólares busca ampliar el conocimiento de las condiciones internas de Marte, en un esfuerzo informado para enviar luego exploradores humanos y revelar cómo se formaron los planetas rocosos como la Tierra hace miles de millones de años. Si todo sale según lo planeado durante el viaje de unos 400 millones de kilómetros, el aparato deberá estar desplegado en el planeta rojo el próximo 26 de noviembre. Su nombre, Insight, viene de Interior Exploration Usin, Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport. En esta foto lanzada por la NASA, la torre de servicio móvil en SLC-3 se deshace para revelar el cohete Atlas V de United Launch Alliance, ULA, con la nave espacial Insight. Foto, AP, Marte, aquí voy, seis meses y contando para llegar al planeta rojo, se lee en un mensaje en la cuenta en Twitter de Insight. El jefe científico de la NASA, Jim Green, dijo que los expertos ya saben que Marte presenta terremotos, avalanchas y caídas de meteoritos pero cuán propenso a terremotos es Marte, es información fundamental que necesitamos saber como humanos que exploramos Marte, aseguró Green. Insight recogerá datos a través de tres instrumentos, un sismómetro, un dispositivo para localizar con precisión la sonda mientras Marte oscila sobre su eje de rotación y un sensor de flujo de calor que será insertado a cinco metros en el subsuelo marciano. Pero su instrumento clave es el sismómetro, hecho por la agencia espacial francesa. Después de que la sonda se acomode sobre la superficie marciana, un brazo robótico deberá colocar el sismómetro directamente sobre el terreno. Un rastro de gases de escape que se disparan cuando se lanza desde la base aérea Vandenberg en California. Foto, F, para nosotros, Insight es quizás no la mejor pero sí una muy importante misión porque vamos a escuchar los latidos de Marte con el sismómetro que pusimos a bordo, dijo Gene Ibslegal, presidente del Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, CNES, en una entrevista en la televisión de la NASA después del lanzamiento. El segundo elemento en importancia es el monitor de calor que será colocado en el subsuelo. Llamado Heat Flow and Physical Properties Package, fue hecho por la agencia espacial alemana con la participación de su par polaca. El instrumento será introducido entre tres y cinco metros bajo la superficie de Marte, según la NASA, a una profundidad quince veces mayor que en cualquier misión anterior. Entender la temperatura de Marte es crucial para los fines de la NASA de enviar personas al planeta rojo para los años 2030, dijo Green. La temperatura en la locación de aterrizaje es gélida, y se espera que sea de entre menos 100 y menos 20 grados centígrados. Las temperaturas durante el día en verano en el ecuador de Marte llegan a unos 20 grados centígrados, pero luego caen de noche a unos menos 73 grados centígrados. Es una parte importante del conocimiento de cómo está evolucionando este planeta, dijo Green. Tenemos que ser capaces como humanos viviendo y trabajando en Marte de sobrevivir, en esas condiciones. El cohete Atlas V United Launch Alliance, ULA, con la nave espacial InSight de la NASA a bordo. Foto, a plasonda impulsada por baterías y energía solar está diseñada para operar por 26 meses terrestres, o un año en Marte, un periodo en el que se espera que detecte unos 100 terremotos. Ojalá durara mucho más que lo esperado, dijo Tom Hoffman, gerente de proyecto de InSight en el laboratorio de propulsión de la NASA. Originalmente su lanzamiento estaba programado para 2016 pero el descubrimiento de fugas en uno de los instrumentos unos meses antes de la fecha forzó la postergación. Las ventanas de lanzamiento favorables para Marte se producen solo cada dos años. No hay nada de rutinario en ir a Marte, especialmente en aterrizar en Marte, dijo STUSPATH, encargado del programa de InSight en el Lockheed Martin Space. En esta nota, misión NASA sonda InSight.